Música Y los macheteros me quieren contratar Yo tengo una casa en Garden Hill Pues a mí me gusta trajetear Tengo conexiones en Colombia Lo de Brasil y otros sitios me lo traen en Chile Música Soy más dulce que ser chifra Soy más dulce que superman Leven las estatuas, yo vi chivietas Y los macheteros me quieren contratar Música Música Pero en el ojo blanco me quieren hospedar Pero a mí los encubiertos no me van a atrapar Cuando se me acerquen yo me voy a largar Pero antes pa'l de tiros yo les voy a soplar Música 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 Soy más dulce que ser chifra Soy más dulce que superman Leven las estatuas, yo vi chivietas Y los macheteros me quieren contratar Música Música Mi mujer no para de protestar Por el carro que le acabo de comprar Música Música No estés tranquilo cuando estés retirado Pues mi chía acaba de dar a luz Música Un chamaquito bien malcriado Música 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 Soy más dulce que chichita, soy más super que superman. Me da plata hasta soñó bicicleta, y los marcheteros me quieren contratar. Bueno, por lo visto, me trocha, está guisando, y está guisando, bueno. Bueno, para calmar las tensiones, ahora llegamos a nuestra sección de la misa dominical. Lo dejo con nuestro sacerdote, Juan Villete II. Muy buenas tardes, amigos todos, compañeros en la fe. Estamos nuevamente aquí todos reunidos para escuchar la palabra del Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hermano que me escucha, ustedes se preguntarán, ¿qué hacemos aquí reunidos? La respuesta es sencilla. Mira, anoche Dios se comunicó conmigo, y me dijo, reúne a tu rebaño, y déjale saber mis deseos. Pero antes, léele unas palabras de un sacerdote. Vengan todos a seguir al Señor, y vengan con los polvo y yo lleno. Hoy que un polvo y yo lleno, me presenta un corazón lleno de fe. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y con esta lectura y estas palabras en mente, Dios me dejó saber su más preocupo deseo. Este es el de verme. ¡Amén! No alquí, ni aquel, ni apurado. ¡Amén! ¡Gostao! El mundo es el de convertirme del año pasado por costado. Pero tiene que ser colorado. ¡Rojo! Porque este color representa la sangre que le ha robado y yo que hice por todos ustedes pecadores. Pero no solo hay que tener la fe, sino hay que mantenerla. Y por esto... Y solamente por esto, Dios me dejó saber su segundo más profundo mi ocara. El Señor me dijo... También necesitan cuatro cajas de alborón, dos teceras, dos bañes de limpiar y diez botes de digrifes. ¡Y ese botes de digrifes! Para mantener ese motor tan limpio como nuestra fe. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Así que llamen ahora al 1800-720-208. Y recuerda hacer sovita mantecae. ¡Aleluya!